Y ya están en Chile las primeras dos millones de dosis de la vacuna CoronaVac del laboratorio chino Sinovac, que es el segundo prototipo aprobado por el ISP. Con él se calcula que en marzo se alcanzará la inmunización de un tercio de la población estimada. Las autoridades entregaron incluso un calendario que consigna las fechas de vacunación a partir del próximo miércoles en todo el país. Tal vez la imagen resulte conocida. Hace justo un mes con el mismo operativo Chile recibía las primeras vacunas para combatir el coronavirus. Pero las de esta mañana son nuevas. La carga llegó de Pekín porque los casi dos millones de dosis a bordo son del laboratorio Sinovac, que permitirá inmunizar incluso a mayores de 60 años. Quiero decirle al ministro de salud aquí presente que da su edad y también la edad del presidente. Nosotros nos vamos a vacunar con una vacuna Sinovac. Antecedentes de Brasil y China, más los datos del estudio clínico de la Universidad Católica que evidencian cuán segura es la vacuna, llevaron al Minsal a decidir que el medicamento de Sinovac debía también ser suministrado en adultos mayores. Tiene un alto nivel de inmunogenicidad, que era lo que estábamos esperando tener. Este nivel de inmunogenicidad se ha demostrado en varios estudios y es muy bueno para los adultos mayores de 60 años. Así distribuirán las casi dos millones de vacunas de esta primera partida. Las regiones de Valparaíso, Metropolitana, Maule y Diodío concentran la mayor recepción de dosis, sobre 100.000 cada una, en atención a su cantidad de habitantes. El prototipo de Sinovac también contempla dos vacunas cada 28 días para mejor efectividad. Este domingo arribará una nueva carga con otras dos millones de dosis. Hay vacunas para todos, para todas las personas que están dentro de estos rangos prioritarios vamos a tener vacunas. Les pedimos que obviamente privilegien ir los días que le corresponde porque así no tenemos aglomeraciones. El cálculo es inmunizar a 100.000 personas al día. Las primeras 4 millones de vacunas Sinovac serán utilizadas como primera dosis, ya que está garantizado un nuevo embarque para la primera quincena de febrero. Todo esto cuando reportan 4.260 nuevos casos de coronavirus en Chile y 134 muertes, una cifra que no veíamos desde principios de julio. El gobierno anunció que no habrá cambios en el permiso de vacaciones, pero que reforzará la fiscalización en los principales destinos. Generando mayor trazabilidad, generando también mayor acceso a exámenes de PCR y por supuesto teniendo una fiscalización focalizada en aquellos lugares donde se encuentran mayoritariamente las personas o donde se pueden generar aglomeraciones. Anunciaron también que estas siete comunas avanzan el lunes a la etapa de transición, por lo que no tendrán que solicitar permiso de vacaciones, salvo que planifiquen veranear en comunas que estén en fase 2. Las autoridades ya presentaron un calendario de vacunación que partiría este miércoles y con el que estiman a fines de marzo haber inmunizado a 5 millones de personas, un tercio de la población estimada para el proceso.